Ponticel y Hermanos SRL Porque creemos en la fuerza de la región Le proveemos todo en productos metalúrgicos Con excelentes precios, muy buena atención y entrega inmediata Ponticel y Hermanos, calle 15, número 1367, Avellaneda Damián, Pablo, con la 8, Beto Vallejos, con la 9, mi amigo Miguel Altamirano Con la 10, Miguel Gregoré, con la 11, Ignacio Moreira Los primeros pasajes, aquí vamos a ver si hay fútbol Está jugando independiente, vestido de independiente Se viene, se viene la costa, se viene la costa ¡Gol! 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 De la costa Hay que hacer Berti, que viene, tocó Javi para Guillermo Está Guillermo, está Guillermo, atención Dejó de camino a Martín Carriza, Martín Meni ¡Gol! 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 De defensor de la costa La hizo Javi Tocó para Guillermo Planisi Para Brian Berti Ahí está Genano Vargas, que intentó jugar para Lucas ¡Está Lucas, está Lucas, está Lucas! ¡Casi, casi! Lucas Goy La bajó de pecho La jugó, eh Todavía atrás de los defensores Gana Porque no preocupó demasiado en el primer tiempo, eh ¡Penal! 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 ¡Ay! ¡Penal! 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 Ignacio, va Ignacio, ahí está, gol, 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 gol de Independiente. Estudia su sorda empieza, el contador, ahí se viene el Stun, se viene Stun, se viene Stun, el remate, el remate de Stun, hacia cerca, hacia cerca, hacia cerca, jugó, cerca. Ah, aquí viene el centro, le pega el arco Guillermo, eh, pa, empa, empa, ahí está. Y después de los dos partidos, se viene, se viene la Copa, se viene Independiente, se viene Independiente, está Moreira, estamos ahí, Moreira, está Moreira, el remate, el remate de Moreira, dijo que Tonga, Tonga se transforme.